Los españoles siguen mega ardidísimos, han tenido que sacar los españoles a José María Aznar, el impresentable expresidente de ese país, uno de los principales apoyadores de la guerra de Irak y responsable directo de lo que fue el ataque en Madrid en el 2003. Una historia que nadie olvida, pues ese Aznar ha salido a criticar la petición de perdón de México y en un foro burlándose junto con otros españoles de la historia mexicana. Por otra parte, también en el Senado estadounidense están invistiendo contra AMLO porque supuestamente no detuvo a Nicolás Maduro y criticando la visita de Díaz-Canel a México recientemente. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal, muchas gracias que están viendo estos videos, las invitaciones recurrentes a suscribirse, a darle clic a la campanita para que les notifique, también si pueden manita arriba el famoso like y si lo comparten nos ayudan el doble. Gracias por estar en Guacamoleños. Fíjense que ya hay un grado de desesperación total, más de molestia, se ve que están muy ardidos, muy enojados en España por esta petición constante que hace el presidente López Obrador, ya es una petición que la trae constante y los pone a girar, la verdad es que los pone muy mal. Apenas hace un par de días se les reportaba esta información, la alcaldesa de Madrid, una de las principales figuras del Partido Popular en España, Isabel Díaz Ayuso, estaba reclamando al Papa por sus palabras a México, por la petición del perdón. Ella señalaba que el catolicismo llevó a la civilización a América, esta visión que también trae Vox, que trae toda la ultraderecha española, ellos son los que, los salvadores, los que vinieron a salvar a América Latina sin la cual el continente americano sería prácticamente nada. Es una visión ahí bastante, pues que ellos traen, muy soberbia. Esto fue lo que dijo, según el país, aquí está el video en el país. Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español, hable así a su vez de un legado como el nuestro que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad, al continente americano. Es sorprendente, sin más, poco más puedo decir. Bueno, lo que decía, fue la primera embestida de la ultraderecha española en este tema. Ahora ha habido una nueva embestida de José María Aznar. Esta es una respuesta a muchas peticiones, pero sobre todo están molestos porque se están celebrando los 200 años de la independencia mexicana. El propio presidente López Obrador dijo hace poco, ¡Viva España! Pero que corrija que vino a civilizar México. Fue lo que pidió él el 22 de septiembre. ¿Dónde está el progreso? No estoy culpando a nadie, nada más estamos debatiendo. Y que ya nos ayuden también en España, en todas partes, porque todavía los libros de texto les enseñan de que vinieron a civilizarnos. Fue lo que dijo el país, lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera respecto de que traen esta visión. O sea, ellos fueron los salvadores de América Latina. Sin ellos nosotros no seríamos absolutamente nada. Es una visión bastante de ultraderecha. Ahora sale el fiel servidor de las compañías energéticas, José María Aznar. Este personaje impresentable. Aznar, ojo con esto porque también es una variante. Aznar le trae ganas a AMLO porque desde el 2006 recordemos que apoyó a Calderón. Él ha sido fichado por las eléctricas. Por ejemplo, no tienen ni siquiera la cara. Una de las compañías que privatizó, luego lo contrató. Esta es una nota del 2011. Pues ahí este impresionante. La Endesa fue la compañía que lo fichó en aquel entonces a José María Aznar. Y recordemos también que el presidente López Obrador ha tenido, pues ha criticado a España por no enfrentar a la iniciativa privada abusiva. Específicamente las energéticas que ahorita los tienen prácticamente con tarifas de eléctricas carísimas. Entonces se traen a AMLO por varios frentes. O sea, las energéticas para las que trabaja Aznar, pues obviamente le traen ganas a AMLO. Cada que puedan le van a dar durísimo. Y por el otro lado, los españoles ardidísimos, indignadísimos, porque cómo se atreve México a decirnos que ofrezcamos disculpas. Entonces Aznar sale hoy en un foro, pues de Creemos. Especialmente un foro obligado al Partido Popular para criticar al presidente López Obrador. Vamos a ver lo que decía el impresentable. Este personaje que ha sido acusado de, bueno, no acusado, fue uno de los principales apoyadores de la invasión a Irak hace casi dos décadas. Lo que costó muchísimas vidas y que incluso tuvo consecuencias directas cuando hubo un ataque. También Aznar apoyó la invasión en Afganistán, lo cual tuvo consecuencias directas en aquel ataque a los trenes en Madrid. Este personaje es el que dice lo siguiente. Perdón usted. Oiga, con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México. Enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Jesús, eso es, vamos, es una mezcla. López Obrador. López Obrador. Y obrador de Santander, por mayor, por mayor, por mayor, por mayor, hombre, hombre, es que, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado, digo, ni podría haberse producido la evangelización. La evangelización de América, digo. Claro. Entonces, todas esas cosas, pues alguien se tiene que ocupar de ellas. Y tú tendrás que tener, tú te tienes que ocupar de ellas. Ahí está lo que dice Aznar, la verdad es que impresentable este personaje, debe muchísimo. Ya le respondieron a algunos, por ejemplo, Ignacio Mier, Aznar, de origen aragonés, del latín Asinarius, el que cría o cuida asnos. Así que origen es destino, se convirtió en uno de ellos. Pues qué duda cabe. La verdad es que fue una muy buena respuesta del coordinador parlamentario. Rosyón Ale, gracias a nuestros antepasados, México es un país libre, independiente y soberano. Nuestras raíces son indígenas y derivamos de un mestizaje de inmigrantes. Razón por la cual nuestros nombres, apellidos y hasta color de piel lo refleja. Pero no se confundan, somos mexicanos. Mario Delgado, Aznar, un instigador de guerra que apoyó abiertamente a Calderón, dice que él no pedirá perdón por la invasión de España, pero negar la historia no la borra. Si no pidió perdón al pueblo español por la corrupción y su mal gobierno, no podemos esperar nada de él. Si no ha pedido hasta el día de hoy perdón al pueblo español por haberlo embarcado en una aventura afgana y ir aquí con las lamentabilísimas consecuencias que todos conocemos. Imagínense ustedes que va a venir a pedirle perdón a México este impresentable. Fíjense que en el otro, por otro lado, también comentando las relaciones de México con los restos de los países, sabemos que estuvieron Maduro y Díaz Canel. Entonces esto molestó mucho a dos senadores de Estados Unidos al impresentables, que la verdad es que ni para dónde hacerse. El otro impresentable, Marco Rubio, junto a Reed Scott, los dos senadores de Florida, le dirigen una senda carta a AMLO, en términos generales reprochándole las visitas de Maduro y de Díaz Canel y señalándole que incluso Maduro debió haber sido detenido y extraditado a los Estados Unidos bajo las órdenes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Así es que, dice, como tal Maduro debió haber sido extraditado a los Estados Unidos para enfrentar un juicio, dice en esta última línea, cargos tan pronto como pisó suelo mexicano. Así es que, eso fue todo lo que le están diciendo a AMLO, y se quedan a espera de la respuesta, que dudo muchísimo que el presidente se tome el tiempo de escribirle unas cartas a estos dos personajes. Son integrantes del exilio cubano en Florida, responden a los intereses del exilio cubano en aquel estado de los Estados Unidos. Así que, reaccionaron bastante tarde, por cierto, ya tienen un buen rato la visita de Maduro y de Díaz Canel, pero se trata de meter ruido en el tema. Así las cosas, los reclamos contra el presidente mexicano por la cumbre de la CELAC, que dejó bastantes molestias en los Estados Unidos. Y bueno, también por el otro lado, al otro lado del mundo, aznar el impresentable como la cabeza de playa para atacar al presidente mexicano López Obrador, por atreverse a pedirle a los españoles que pidan perdón por lo que hicieron durante tres siglos de colonia. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.